Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Me voy a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Crímenes frente a cada rato 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 ¡Uy!